Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Sinceras gracias, donde quiera que estén. Señores, nosotros tenemos que aprender a ejercer la diplomacia interna dentro de nuestro propio país. Se tiene el concepto de que diplomacia es aquello que tiene que ver con las relaciones internacionales de nuestro país a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos hablando en este caso del Ministro de Relaciones Exteriores, que en este caso es Miguel Vargas. Estamos hablando de otras personas como son los embajadores, los cónsules que están en diferentes legaciones internacionales, que se encargan precisamente de nuestras relaciones internacionales. Pero diplomacia es el concepto que obliga a los seres humanos a llevar una convivencia estable, una convivencia decente. Incluso dentro de las empresas, la diplomacia debe ser utilizada para el buen desenvolvimiento, para el trato humano, para que las personas que trabajan dentro de una empresa cualquiera que sea, bueno, se sientan tratados como seres humanos, no como bestias, no como máquinas, sino que reciban un trato humano. Hay muchas formas de decir las cosas. No es lo mismo llamar la atención cuando debe llamarse la atención. Es correcto, una persona, un gerente debe saber estar al frente. En el caso de la presidencia, la vicepresidencia, los organismos castrenses, entiéndase, los ministerios de defensa, estamos hablando del ejército, estamos hablando de la policía nacional, la fuerza aérea, la marina, en fin. Todo debe tener un orden, un jefe, un gerente, una persona que se encargue de que las reglas sean cumplidas. Pero hay formas, hay diplomacia. La diplomacia es, en cierto modo, el concepto, el arte de saber decir las cosas sin ofender. ¿A qué viene todo esto? El pasado fin de semana, señores televidentes, sabemos que el pasado domingo 21 de enero, la República Dominicana celebró el Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Una fiesta católica, una fiesta religiosa absolutamente tradicional en nuestro país que lleva miles de personas al santuario católico mariano de la Basílica de Higüey, a donde las personas van a apostar, a rendir su devoción hacia la Virgen de la Alta Gracia. Pero nuestra opinión, nuestra visión de algo que aconteció ahí y que ha sido muy criticado, no tiene nada que ver con lo religioso, sino con lo diplomático. En aquel lugar, como es normal, como es costumbre, la misa tradicional de Nuestra Señora de la Alta Gracia, a la cual asiste el presidente de turno de nuestro país, en este caso, el presidente Danilo Medina Sánchez. Y una buena, una nutrida cantidad de funcionarios de alto nivel, es una costumbre. En la noche, un fabuloso, hermoso concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por uno de los grandes maestros clásicos de nuestro país, el maestro José Antonio Molina, engalanaron la Basílica de Higüey, engalanaron el arte, engalanaron la fe católica de la República Dominicana. Pero en la mañana, coincidieron entre grandes personalidades que asistieron a la tradicional misa, vamos a decir, que reúne, que junta al oficialismo y a personalidades. Allí se juntaron, de una forma inevitable, el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, y uno de los líderes de la oposición, que fue el candidato opositor, como candidato del Partido Revolucionario Moderno PRM, en el año 2016, el licenciado Luis Abinader. Las personas han comenzado a criticar en las redes las distintas fotos, en las cuales aparece Luis Abinader, saludando y compartiendo brevemente con el presidente de la República. La gente ha comenzado a comentar, mírenlo juntos, son iguales, que Luis es un vendido, es prácticamente la palabra que se ha utilizado, porque está siendo causa común con Danilo Medina Sánchez, el presidente de la República, a quien él se opone, es un opositor, dentro del escenario político nacional. Señores, por Dios, son adversarios políticos, pero el concepto de adversario político no quiere decir que son enemigos. Entonces, no importa que el ingeniero Hipólito Mejía, no importa que Eduardo Estrella, no importa que cualquiera que sea el político de la República Dominicana, comparta de una forma decente, humana, diplomática, qué mal ejemplo dentro de una iglesia, cómo usted va a voltearle la cara al presidente de la República o a cualquier otra persona. Con esto no estoy defendiendo a ninguno de los dos, estoy simple y sencillamente estableciendo que tenemos que aprender que podemos, cualesquiera de los dominicanos, ser opositores dentro de la política, pero ello no nos convierte en enemigos. Todos somos dominicanos, todos somos seres humanos y una gran cantidad somos cristianos. Vamos a meditar sobre ello, porque no podemos seguir fomentando de una manera tan cruel el divisionismo de la República Dominicana. Que Dios los acompañe, donde quieran que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.